como nosotros somos así aventureros me dijeron de una silla que pusieron en camoy y pues aquí estábamos buscándolas hasta que llegamos ese gps es tremendo miren aquí y y y y y y y y y Que me diga cómo es posible que no le bote a un hombre.